8. El buen gobierno se conoce por un presupuesto equilibrado. Lo contrario al presupuesto equilibrado es un presupuesto deficitario, donde los malos gobiernos programan su administración anual malgastando los dineros públicos. Es como programar su propia ineficiencia. San Luis es un ejemplo, y este debe ser un apotegma que deberían seguir todos los gobiernos, porque todas las ideologías en su teorización aceptan y dicen que el presupuesto es equilibrado. Desde los extremos de izquierda más izquierda, o el marxismo-leninismo, en sus distintas versiones, hasta el conservador, más conservador, por citar a la Inglaterra de Winston Churchill, o los nuevos movimientos europeos, todas las ideologías sostienen la necesidad del presupuesto equilibrado. El presupuesto deficitario es programar el fracaso. Y es que una posibilidad que la gente se pregunte, ¡Ah, hay déficit! ¿Quién paga el déficit? ¿Lo pagan los trabajadores con su salario? ¿Pueden los trabajadores con su salario pagar el déficit? No. ¿Lo pagan los empresarios con impuestos? ¿Pueden los empresarios pagar el déficit? No. Con impuestos. Basta. No se puede. Entonces, ¿qué hacen los malos gobiernos? Emiten moneda generando inflación. Que está sucediendo no solo en la Argentina, que ya es un mal crónico, incalificable. Sino está sucediendo en muchos lados del mundo. Se gobierna con un presupuesto equilibrado. Y con un fondo anticrisis, para que cuando vengan las crisis no existan este tipo de problemas. Cuando San Luis paga los salarios antes de cumplirse el mes. Cuando San Luis logra aumentos salariales en la provincia que nos han colocado en este momento entre las cinco provincias con mejores salarios de la Argentina, incluyendo las patagónicas. Es una muestra y la cantidad de obras que se realizan y el cumplimiento de todos los servicios nos hace sentir orgullosos que gobernar, mostrar el presupuesto equilibrado, es el texto de un buen gobierno. Gracias. 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 Gracias.